¡Feliz Thanksgiving! Buenos días Buenos días mis chiquitas y chiquitas Nosotros ya despertamos Ya limpiamos Y ya estamos abriendo cajas porque Tenemos mucha chamba Y ya voy Está bien frío afuera Ya voy a lavar el pavo Los sweet potatoes ya están en el horno En lo que limpiamos Porque se tardan como una hora y media en cocer Porque a mi me gusta hacerlos en el horno Para las que quieren ver mi receta de sweet potatoes Tengo un video de Cómo hacer sweet potatoes Y ya saben que es un postre que me gusta mucho Así que ahorita ya como que despeje el pan El cornbread porque a Dios le encanta Desayunar con corn Le encanta desayunar puras cosas De que cornbread You should put some for the kids Did you ask them? Mishy just had a That's what I did Wait Mia Si Wait she's gonna make a mess She is M Ya llegó mi orden Bueno ya había llegado pero no la había visto Mi orden de Bath and Body Works Y me encanta el olor a candy cane Esto es Twisted Peppermint Ay me encanta Me encanta Esta es Cinnamon Clove Clove But A ver Yo les digo Si Huele a canela Duh Mis jabones Twisted Peppermint Me encanta el olor A Peppermint Be Merry Be Bright Winterberry Ice Joy to the World Voy a poner uno en cada baño Candy Crush Candy Cane Y Vanilla Bean Noel Claro que yo ya había comprado otros De esta marca Que esta siempre la tengo en la cocina Este también es de Tipo navidad Pero creo que este lo voy a guardar para enero Y hoy te voy a poner de navidad Una Y ya Acabo de prender una vela de las que ya tenía desde otoño Que es White Caramel Cold Brew Entonces igual y esta también la guardo Bueno no Hoy la pongo y ya a partir de mañana ya pongo todo lo navidad Y aquí me pema Me estoy ayudando con las bolsas Sí ya Happy Halloween Ya Magir me ayuda a deshacernos de todas estas cajerías Bueno todavía faltan Pero ahí va saliendo Y poco a poco Sí Poco a poco hemos estado limpiando lo de Halloween Saludos aquí estoy yo Ya me puse mi mandí Mi mandí de Thanksgiving Porque el año pasado no tenía Thanksgiving Y me puse una de navidad Huey falta esto Vete Tengo Veo Halloween y me desespero de que ya No más Halloween También llegaron mis moños Para las niñas de suscripción que tengo con Leo y Papi Vean Creo que son los de noviembre Me encantó este Es que ya tienes pro Me encantaron También pedí este de paz en bodybuilding Oye estoy grabando eh ¡Veneme! A ver ya quítame armando A ver ¡Buenos días! A ver ya que la pere de la tarde No 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 Este es tipo Voy a lavar el pavo ¡Ajá! ¡Ajá! No 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ya, ¿qué pasa? ¡Aww! ¡Poner todo el pavo! ¡Gracias! Bueno, ya, pues ¿qué causa? Lo que pasa, ¿qué pasa? Le pone por abajo, mantequilla… Y yo le ponía por dentro, pero no, mi mamá, solo le pone así… Y créanme, a mi mamá le queda mejor… …y luego le pone… …carlic salt… sal de ajo, sal y pimienta… …y se los juro que vale la pena… Pero también lleva apio… …bastante apio… …que es lo que le da sabor… Ok. Sí, mucho apio. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno me gusta! ¡Muy bien! Están los sweet potatoes listos Para solo meter el plato A el refri Y ya lo pongo en el horno Ya que le Ay, cuánto tiempo tengo que poner en el horno No me acuerdo Ya más cercano a cuando vamos a llenar Y luego al final ya nada más le ponemos los bombones Porque los bombones se tuestan bien rápidos Sigue en el pavo En el horno Y ya voy a avanzar al relleno Ya este pan Compré uno sourdough Y lo voy a hacer estilo gringo Y yo pues No sé, el año pasado investigué Pero este año sí lo voy a hacer más como que Sí, como el del año pasado Que lo hice con sourdough y que hice uno de cornbread Y dije, ay, quedó más rico este Tengo aquí apio Y cebolla y le voy a poner green onion A ver qué onda Porque me la vendían ya picada Y luego ya saben todo lo demás de qué Mariel El tocino El tocino No Y lo del relleno Ya tengo aquí mi mezcla Para el relleno Todo lo estoy haciendo al tanteo Porque ya Es pura cebolla Cebolla verde Alexa, stop Es champiñón Tocino Y sal Sal de ajo Al tanteo Y ahorita ya le voy a echar el pan Ya voy a hacer los green beans Y esta vez Sí le voy a hacer mi receta como yo Quiero Siempre le cambio los green beans Pero el año pasado sí me quedaron muy ricos Estoy Ya puse cebolla Y la condimenté con sal Pimienta Y sal de ajo Y ahorita ya voy a poner los champiñones Bastantitos Y ahorita le voy a poner ajo También picado Que mi mamá me está ayudando A picard Y ya están aquí O sea yo los hiervo Y luego ya que los hierves Le pongo O sea que no queden tan aguados Para ahorita que se doren con mantequilla Este Ahorita voy a poner bastante mantequilla aquí Y por separado Pongo el tocino Ya están los appetizers Bueno Me pongo a Mariel Me ayuda a acomodar esto Jamón serrano Prosciutto Salami Queso brie Queso francés Y aceitunas Y de aceitunas Y ahorita Ya se acaban los camarones Y aquí está el pan Esta mesa todavía falta Porque hace cuatro horas Que hiciera este beef Cuatro Y bueno Ya está Jean Jean, say hi Hi Él es Jean No, no, no La cámara no está ahí Lo sé, ¿verdad? No, no No, no Hola Bueno Jean está haciendo el puré Sí Más peperos Sí Papas Papas Y mi mamá Me está ayudando a la barra Entonces Es $60 Que me cago Ahora Pase mi mamá Que si te vas a ir lavando Y lo que Están Cambié aquí los Los cejotes Porque aquí van a poner A cocer las papas Y acá está el pavo En el horno O sea Compré tres piernas Aparte Porque típico que todo el mundo Quiere las piernas Bueno, menos en mi familia Entonces Ese es el pavo Y Aquí está el relleno Que Si quedó muy rico Pero te lo quiero meter al horno Y en el refri Está Sweet potatoes Y el mac and cheese Este lo compré en Costco La verdad Seguimos a gusto por aquí Y qué tenemos por acá ¿Qué hicieron estos niños? ¿Qué? ¿Qué le hicieron a Tío Coca? Me ayude Travestillo Solo es un sueño Travestillo 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 A ver ¿Quién le puso cuál? ¿Qué le hicieron a Tío Coca? Mia, ven 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 Ponle también stickers A tu Tío Coca Tengo stickers No No, tú eres un sueño Ven a mis chicos Está casi todo Aquí está el Ay, ¿qué le hicieron? Gracias a todos Gracias a todos ¿De acuerdo? No 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Mmm! Están pintando los niños ¡Amor! ¡Sí! ¡Dep es en el teléfono! ¿Dep es en el teléfono? ¡Sí! ¿Dónde está ella? ¡Oh, ella está en el teléfono! Pensaba que era FaceTime ¡Mipa me está comiendo! ¡Y acá está! ¡Toda la comida! ¡Y yo todavía no me sirvo! ¡Obvio! ¡Estoy exausta! ¡Y lo que le sigue! Pero ya limpiamos todo Es horrible tener que limpiar todo Después de tanto trabajo Pero dije, lo voy a hacer ya Porque ya tengo que dormir Me duelen demasiado los pies Le dije a Yorra Me tienes que hacer un masaje Claro que no me lo vas a hacer Pero yo quisiera, chica Yo quisiese Voy a... Todo limpio Como si aquí no pasa nada Pero los hipoteros y el pavo Sí Todavía no los puedo Guardar Porque todavía están frías Son las 10 Pero para las 8 y media Ya habíamos cenado y todo Ya cambié a las niñas No nos falta a Michi De ponerse pijama Y ya, oigan Mi familia mañana Se va a ir a las tiendas Pero... Yo no era chiste Ya no saben como quería Este momento De que ya no haces nada De que ya no haces De que estás todo el tiempo fachas Y comiendo Eso es lo que quiero Eso es lo que más quiero Mía, a dormir Mía, a dormir Sofie Mi chiquito de tomar chocolate Mi chiquito de tomar chocolate, chiquilla Bueno, déjenme ya A dormirnos Happy Thanksgiving A todos los quiero mucho Un besito Buenos días No te he comido un waffle Que debo, Jorgito Buenos días Chiquillos y chiquillas Ay, mi bebé Ay Abrazo de mía ¿Quién es una bebé, cariño? ¿Quién? ¿Quién es mi bebé? Sal Sal Te amo, no Mi bebé Mi bebé Mi bebé Mi bebé Mi bebé De muchas Oigan Oigan, esta en la mañana Me dejaron con los niños Hola, Jorgito Hola Y buenos días Buenos días Y ya Aquí les hice desayunar a las niñas Sí, mía Huevito Y fresas Y Jorgito quiso waffles Y nos dejaron a George y a mí con los niños Porque aquellos se fueron a las tiendas, obviamente Awww Maren está dormidita en nuestro cuarto Mía sigue comiendo huevo Claro que ya dejamos bien limpio Ayer ya me hicieron un huevo, queridos míos, otra vez Ya ni les enseñé la mesa Ni nada, oigan Porque todo fue muy rápido Típico Típico que ya es la hora de cenar Y ya todos tienen hambre Todos están de que ¿Cuánto faltan salir? ¿Cuánto faltan salir? Y pues Yo quisiera tener dos hornos Yo quisiese, chica Pero no pudiese Es que Mariel y yo traemos eso de moda Porque hay una chava que habla Que de tiktok que salió Ay no, me da mucha risa Este, de seguro ustedes ya saben quién Dice, yo quisiese, chica Pero no pudiese Entonces yo quisiese tener ¡Ay mía! Dos hornos Pero típico que Pues quieres que todo salga calientito Entonces en cuanto salió el Ya tenía todo preparado Entonces en cuanto salió el pavo Pues ya saqué lo demás Metí lo demás para que se calentara O sea, el mac and cheese era Comprado de Costco Pero era nomás para meterlo al horno Y los sweet potatoes O sea, los camotes que yo hice Y el relleno El relleno ya estaba cocido y guisado Pero lo tienes que meter al horno Antes de ¡Es una cosa hermosa! Es que no puedo concentrarme Con esto Aquí que me abraza Mi bebé hermoso Entonces pues sí, oigan Pasamos nuestro primer Thanksgiving En esta casa Está un poco rara La distribución de esta casa Porque estoy acostumbrada Que estoy en la cocina Y ahí estoy ya Viendo la mesa Bueno no, en mi casa en Los Ángeles También el El comedor estaba fuera de la cocina Pero El comedor en esta casa Pues está acá Entonces este Puse Pusimos las dos mesas Y los niños siempre comen En la mesita de la sala Ay mía Qué ánimos mía Trae la novedad del caballito Ese era de Michi Y obviamente De generación De hermana a hermana Va a pasar a Ahorita De mía Y luego va a pasar de Maren Pero Michi ni lo peló en su tiempo Y mía sí Ay Y luego ese osito también Ese era de Michi Pero ahorita ya se convirtió en mía Y lo ama y lo adora Se lo llevó a Monterrey y todo Lo ama sobre todas las cosas Y bueno Los niños ahorita en la mañana estaban Estaban este Ayer los puse a dibujar de Thanksgiving Entonces pues me sacaron todos los colores Y miren lo que me toca hacer No me acordaba todo lo que tenía Toda la chamba que tengo Mi mural Dice mi mamá Pero Están haciendo slime Sí Amarilla Parece mostaza Verde Verde Ok Están haciendo slime los niños Estas son las esponjas que uso O sea Cualquiera diría ¿Cómo dejas a tu hija que pinte? Oigan No la dejo Pero No puedo con ella ahorita Y con una bebé Entonces aquí en la lavandería Ya tengo Ya pedí otro Estas es muy fácil Tú solo las mojas Y Y despintan Todo eso Pero Ahorita acabo de ver que mi amiga Isabel Ya subió el Vlog de la boda de mi hermana Y yo todavía no lo subo Y ya vi muchos mensajes de ustedes ahorita Que me dicen Abril Te desapareciste Que onda Oigan De verdad que Estuvo tan Eh Loco todo No Michi Después de la boda Que fue la boda Y luego fue la torraboda Y luego bautizamos a Sofi Y luego el día siguiente Hacer maletas Michi No la muevas mi amor Porque nada más déjala ahí Tiene razón Jorjito Se puede caer Si la mueves Nomás cuídala que no se caiga Quédense alrededor de ella Pero ya está bien Por esto hay muchas razones No puedo estar Eh En fin Eh Después de El lunes Nos Nos pusimos de acuerdo Si se venía mi mamá Mariel Eh Jorge Y luego había que cambiar las llantas A la camioneta Que ya les platiqué en blogs anteriores Para ahorita ustedes ya vieron eso Pero Hoy todavía no se los he subido Entonces no lo saben Y llegamos Y es limpia la casa Aquí todavía tenía decoraciones de Halloween Ve a comprar mil comida para la casa Y para Thanksgiving Y luego saca la cena Entonces este Pues apenas ahorita Hoy me voy a poner a editar Ya saque la computadora Y dije no Ya estoy súper atrasada No puede ser que la boda Fue hace una semana Y yo no he subido el blog Ya le adelanté el blog Eh Pero me faltaban Unas cositas para editar Entonces ya Quiero terminar ese blog Y subirlo Y ya ponerme al corriente Y ya Empezar la transmisión normal En este canal Del diario De yo en mi casa De yo en mi rutina Aunque Ay No paramos con las locuras En este canal, oigan Me dice George Que tenemos que ir a Los Ángeles No sé si vamos a ir o va a ir Pero hay una vuelta a Los Ángeles Entonces Ya, ya No a mi niño Le gustaron los waffles Que le dice que hizo más Eh Y ahora Michi también quiere waffles Imagínense cómo me vería con cuatro Ay Si estuvieran así tranquilitos Ya No, pero es que a veces también Cuando estás en Claro, ahorita se me presenta caos Pero cuando estás en tu casa Como que ya sabes Dónde está qué Y qué usar Y qué Qué es para su comodidad O para tu comodidad Este Pero Si les voy a poner waffles Los tengo bien contentitos Hasta el momento Ya estoy editando Y avanzando con el blog de la boda Pero ya saben que los blogs De las bodas De Paco y Vale Pues son bodas Pues me tardo Porque son momentos muy especiales Es como un regalo de mi parte Hacia ellos Y eso que Esta boda Batalle mucho Porque había tantas cosas sucediendo a la vez Ya ni nos echamos el chal de la boda Que Porque estaba bien cansada después Pero Pues ahorita les platico Es que me voy a A calentar unos tamalitos caseros Oigan El miércoles Cuando andaba de compras Como loca Me dijo Oye no crees que vinieron Los vecinos Y nos trajeron tamales Porque tenemos a nuestros amigos David y Siria Que Ellos también me Hicieron el regalito Biomonitora Que nació Maren Y desde que llegamos Nos trajeron una botella O sea Son Lindísimos Los queremos mucho Y vinieron ayer en Thanksgiving Con su hija Bueno tienen dos Pero una la dejaron con Con su abuelita Entonces la mamá de Siria Hizo tamales Y son de rajas Están deliciosos Ella los hizo Entonces ayer estuvimos platicando Vieron un ratito Porque Pues por las niñas Y así Pero Ya con todas las prisas No me he sentado A disfrutar Mi tamalito rico Este Pero Ay no me encantan Y Lo que les iba a decir es que Pues si Si me tardo con estos vlogs No puedo nada más Como que Ay subo un vlog Como cualquier vlog del diario Porque pues es especial Y mi hermano me ayudó a grabar Momentos especiales Cuando En el getting ready Tipo cuando Vale se estaba arreglando Y así Y luego en la boda Se me acabó la pila En la iglesia Y de hecho El El clip que ustedes ven Que va entrando Mi familia en la iglesia Se me lo pasó Isabel Porque fue cuando Se acabó la pila De mi cámara Que Cessna La amiga Vale Me lo estaba tratando de grabar Y así Me siento y me dice Se le acabó la pila Y yo no Y a mi papá en la fiesta Se le acabó la memoria O sea Todo pasó en esa boda Pero bueno Gracias a Dios Ya Ya se Ya salió Ya se pudo Eh Que más decir El Josh fue con Mía A Starbucks Ay de hecho Déjenme el video Que me traigo Quién es una bebé Quién es una bebé Perfecta de mamá Ay mi vecina Oigan Ella es tan Sonriente y risueña Hace mucho contacto visual Es bien tranquilita Ahorita me encontré Otro vecino Es que mis vecinos Son bien lindos Y me dijo Que los terceros niños No sé qué opinan ustedes Dicen que los terceros Son más tranquilos Porque ellos sienten Que el papá ya está Los papás ya están Más relajados Ya no están todos nerviosos Y eso ellos Pues todos sienten ¿Verdad? Chito Ay qué bonitos gestos Me hacen Lo que ya Este Esta era de Mía Para las que me siguen Desde hace dos años Mía y Michi tenían esta Nomás que Michi La mordizquió toda Y ya está bien Eh Usada la de Michi Pero la de Mía Todavía estaba nueva Y la ahora Ahora la usa madre Chivo Que está creciendo Muy rápido usted Está creciendo Demasiado rápido Marencita Demasiado Oiga usted ya Para el Usted ya para el De crecer Porque a mami Le era el algo A mami le era algo Que usted cree Que ya no tiene bebés Chito Ahora bien Mi bebé Sí Mi bebé Sí Ay te amo mucho Te amo mucho 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 Y ahora sí Quiero estar en casa Quiero estar en casa Se los juro Lo que les digo Es la vuelta de Los Ángeles Pues no sé Es algo de trabajo De ellos Que también Participaría Michelle No es de nada De lo de leyes Es de lo de producción Y así De No sé si les he comentado ¿Qué llegó? ¿Qué es eso? Ay me asusté Es una cajota Y es de Jorge Josh ¿Qué pediste? Yo no pedí nada Esta vez no fui yo Lo juro De él y que no Es mío Ahí voy Me equivocan en Starbucks En tu café Y te dan cuatro Yummy Thank you Dice Josh Que pensaban que era Irish Cream Cold Cold Brew Que también me gusta Entonces me dieron Yo quería dos salted caramel Entonces me dieron cuatro Yay Mia Yay She does her fake laugh For herself Ay no Dice Dios No puedo creer Cuánto uso le hemos dado A este resbaladero Porque El vecino de enfrente Lo tenía Y su patio Tiene acceso directo Entonces Mia Se metió a la casa de ellos Y Josh De que Ay disculpen Y ella le dijo El vecino Que lo quiere Se lo regalamos Qué sé Dios No puedo creer Cuánto uso Le ha dado Mia Porque es un resbaladero Viejito Y Josh Pues bueno Porque a la niña Le encantó Y lo ama Su resbaladero No sé chicas No sé cómo ayudar ¿Qué tal el shopping? Cool ¿Cómo les fue? Apenas va llegando A las cinco de la tarde El shopping esto Muy cool ¿O qué hora es? Es más tarde, ¿no? Y una aquí chambeándole Chambeándole Y de mamá Luchona ¿Quién se surgió? Órale Jorge ¿Viste a Hobby Lobby? Hermano de Tigre Pintito ¿Cómo? ¿Viste a Hobby Lobby? Sí A ver, enséñame pues Yo prometí que Que vas a Hobby Lobby Conmigo y a Hobby Lobby Sí, vamos a ir de nuevo ¿Qué tal el recalentadito? ¿Qué tal el recalentadito, Manu? Otro pedo aquí ¿Qué onda, eh? Buenísimo ¿Qué te gustó más? Todo La verdad Mariel dijo A mí no me gusta El relleno Y zumba Quedé Con un cuadrado ¿Y ahorita que se te olvidaron Los green beans poner? No Green beans hubiera hecho más Thank you Pero La relleno Lo que es que los empecé a hacer Y le dije a mi mamá Son demasiados green beans Y le quité green beans Y quedó bien poquito Al rato hago más Y Hició el relleno El relleno Iba a ser bien poquito Porque todos dijeron No, a mí no me gusta el relleno Y pum, vale que sí O sea, no sé ni cómo le hago Vale Me encantó No te creas Yo ahorita sí quiero un plato Pero Ahorita que Que me acomodo Le digo a mi mamá Y a María Que literal Cada año O sea Hago la misma cantidad de comida Ustedes vieron El año pasado Éramos nomás George Las niñas y yo Y hago la misma cantidad de comida Porque Nuestro Tenzing A lo que a George le gusta Es el recalentado Desayuna Come y cena Recalentado O sea, se despertó A comer pavo Desde las 8 de la mañana Ese plato Tal cual como el tuyo Y pie Oye Hay ahí pie de nuez Y de calabaza Ya sé Intacto mamá Nadie lo tocó Se lo van a llevar a Monterrey Yo quisiese chica Pero no pudiese Ahorita voy Por fin Yo iría pero Mi primer 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 plato De recalentado Mi primer plato Está en el micro Es de María Esta crema Me encanta Buenaza Para meterle más dulce A la piñata Pues ya que bueno Ya que bueno Ya que bueno Me temo Está bien buena Sí va Súper recomendado Es que por eso me enojo En México no tienen Esos cafés Starbucks no hace los Los de cold brew De sabores Lo más barato Lo más precio que te puedes encontrar Es un caramel macchiato Sí, no 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 Súper No 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 Gracias por ver el video.